Estaban todos unidos esperando la promesa Estaban todos unidos esperando la promesa Y desde el cielo llegó el Espíritu Santo Y desde el cielo llegó el Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Lléname, 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 lléname Señor yo quiero más, Señor yo quiero más Señor yo quiero más, Señor yo quiero más Bautízame, 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 bautízame Bautízame, 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 bautízame Fuego, 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 fuego Siento su gloria, siento su gloria, siento su gloria Siento su gloria, siento su gloria Lléname, 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 lléname La unción Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, más de tu poder, 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 más de tu poder. Yo quiero más, 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 yo quiero más Tócame, 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 tócame Bautízame, 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 señor Con tu juego Yo sé que estás aquí, mi señor, yo sé que estás aquí Puedo sentir algo maravilloso, algo muy precioso Y cuando está pasando el lazareno Algo nuevo sucede, algo maravilloso Él está aquí, él está aquí Lo siento como llama Lo siento como fuego Oh sí, señor Bautiza, ora, libera Sana Oh sí, señor A ti sea la gloria Hoy Por siempre y para siempre, aleluya Sí Él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí Siente su gloria, siente su gloria Hay algo precioso, hay algo precioso Hay algo maravilloso Él está aquí, él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí, él está aquí Él está aquí, él está aquí, él está aquí Él está aquí, su fuego, su gloria, su fuego, su gloria La unción, 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 el poder, 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 el poder. Unción, poder y gloria, unción, poder y gloria Sana, bautiza, sana, bautiza, libera, libera, bautiza, libera, bautiza, libera Ahí te está sanando el Eterno, ahí te está sanando el Eterno Recibe la sanidad Recibe, recibe Por la unción del Ruach a Kodesh Oh sí, aleluya Aquí está la unción del Eterno Solo para que hice la gloria mi Señor Te puedo sentir Señor, te puedo sentir Eres maravilloso, eres lindo La gloria es tuya, la gloria es tuya mi Señor Cuanto te amo mi Señor Mi alma te alaba mi Rey La unción del Ruach a Kodesh La unción del Ruach a Kodesh La unción del Ruach a Kodesh